Está claro que preparar plátano es muy simple, pero no siempre sabemos cómo variar para prepararlo. Así que por eso aquí te traigo este café con leche de banano, una verdadera delicia. ¿Qué más le pedimos a la vida? Para iniciar nuestra deliciosa receta de hoy vamos a necesitar unos plátanos. Por aquí tengo dos clases de plátanos. Este, que es el plátano seda o banano, como todos lo conocen en su país o ciudad donde viven. El plátano de seda o banano, cuando lo preparas en jugo o un batido, debes consumirlo de inmediato, ya que esto se oxida un poco rápido. Y por aquí tengo el plátano palillo o plátano de jugo. En cambio este plátano palillo, que es para hacer jugo, o también puedes utilizar el plátano de isla, que también se utiliza para los jugos, pero en este caso estoy utilizando este plátano, que yo lo conozco como plátano de jugo o palillo. Este plátano no se oxida y nos dura mucho más tiempo para cualquier batido o jugo que queramos hacer o preparar. Entonces, estaremos utilizando estos dos plátanos palillos. Ahora vamos a proceder a cortarle de ambos lados del plátano para poder retirar toda la cáscara. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Ahora vas a cortar en rodajas delgadas, así como lo estás observando. Estoy segura que esta receta de plátano les fascinará. Te invito a prepararla en casa y vuelvas a contarme qué te pareció, aunque estoy segura que al final te sorprenderá y fascinará. Una vez que tengas listo vas a llevar y colocar en una licuadora todo el plátano picado. También vas a estar colocando 600 mililitros de leche fresca. Ahora vas a tapar y vas a dejar licuar por unos 3 minutos aproximadamente o hasta que esté bien licuado todo. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció esta increíble receta. A ustedes siempre les fascina que les enseñen a preparar siempre recetas nuevas, fáciles, rápidas y muy económicas. En este caso esta receta de plátano es muy fácil, rápida y muy deliciosa. Una vez que ya está bien licuado vas a llevar y colocar en un bol con un colador. Vas a colar muy bien para evitar que puedan pasar impurezas a nuestra deliciosa receta. Una vez que has colado todo nuevamente vas a llevar y colocar el batido a la licuadora. Pero antes vas a colocar 2 tazas de hielo. Luego vas a colocar la leche de plátano o el licuado de plátano. 2 cucharadas de café. 1 cucharada y media de chocolate en polvo. 1 cucharadita de canela en polvo. Aquí pueden utilizar el endulzante de su preferencia, en este caso estoy utilizando leche condensada. Vas a tapar y dejar triturar muy bien por unos 2 a 3 minutos aproximadamente. No hay por qué complicarse, utilicen lo que tienen en casa y sea más fácil de conseguir. Una vez que ya esté bien licuado te quedará de esta manera. Dime si no se te apetece este delicioso batido de plátano con café. Realmente es exquisito, fácil y rápido de preparar. Sobre todo con ingredientes muy comunes que todos tenemos en casa. Ahora solo queda disfrutar de esta deliciosa receta. Puedes acompañar de tu bocadillo favorito y consumirlo en cualquier hora del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!